El mexicano sin duda es Cantinflas, pero conoces la perturbadora historia que hay detrás de su mansión ubicada en Acapulco, Guerrero, que al día de hoy se encuentra en venta y en total abandono. Soy Telia Bonilla y estás en redes del más allá. Hace un tiempo existió un actor de nombre Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas. Fue uno de los mejores que ha existido, siempre sacándole sonrisas al público. Por desgracia, un 20 de abril de 1993, falleció en la Ciudad de México. Y casi todo era color de rosa en su vida, grandes éxitos, pero detrás de todo esto se dice que existía un oscuro secreto que con el tiempo salió a la luz, aunque no fue muy sonado. Su talento era indiscutible. Se compró una mansión en Acapulco, Guerrero, mansión que al día de hoy se encuentra en total abandono. Es por esto que se dice que él quería ir más allá y tuvo que hacer un pacto con un extraño ser, pues tenía un deseo que no podía satisfacer fácilmente. Le gustaban mucho ir a las playas de Acapulco, siempre decía que le encantaría conocer una sirena. Por este motivo del fanatismo que tenía hacia estos seres, decidió adquirir una preciosa y enorme mansión con una vista al mar. Todo comienza cuando en la Ciudad de México conoce a un señor de nombre Carlos Lorenzo Hernández. Ese día decide ir de fiesta con él a uno de los mejores bares de la ciudad. Ahí fue, donde platica con esta persona y sale a la conversación que él quería tener una sirena como esposa. El señor no lo tomó a broma, al contrario, le comentó, ¿y qué más quisieras tú? A lo que Cantinflas le respondió, tengo fama, dinero, pero quisiera tener algo más que eso, tener una vida no tan normal, conocer cosas que no son de este mundo, ya que el dinero y la fama dan todo, pero lo que yo quiero no puede dármelo nadie. El señor le respondió, te entiendo. Y ahí fue, donde se comenta, ¿qué estarías dispuesto a hacer para tener lo que quieres? Cantinflas soltó una carcajada y le contestó, lo que sea. En ese momento, el hombre le dio una pequeña piedra como si fuera un cuarzo y le dijo, Toma esta piedra y un día vendré por ella. También cómprate una casa en Acapulco y ahí sabrás qué es lo que tienes que hacer. Fue así como este hombre misterioso desapareció. Por lo que Cantinflas adquirió la casa y estando solo en ella, se le volvió a aparecer aquel misterioso hombre y le dio indicaciones exactas de lo que tenía que hacer. De tal forma que le dijo, tienes que poner una estatua tuya que esté viendo hacia el mar, poner varias imágenes o formas de animales marinos. De esta manera fue haciendo todos los arreglos hasta que un día a las dos de la mañana se le apareció este hombre y le dijo, sal y párate frente al mar. ¿Cuál fue la sorpresa de Cantinflas al ver varias sirenas? Que desde ese día se dice que las criaturas lo visitaban y que hacían grandes fiestas, que es por esto que la casa tiene varias albercas. También la gente asegura que hasta el día de hoy se pueden ver las visitas que llegan buscando a Cantinflas y que toda la eternidad los seguirán visitando. También se comentó